Shakira ha descartado alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en su causa judicial por un presunto fraude de 14,5 millones de euros Hacienda. El próximo paso es que el fiscal presente su escrito de acusación y previsiblemente irá a juicio. A través de un comunicado, el equipo legal de Shakira ha afirmado que no acepta una conformidad porque confía plenamente en su inocencia y consideran que esta causa supone un atropello a sus derechos. En este sentido, recuerdan que antes del proceso penal, la artista devolvió 17,2 millones que le reclamaba Hacienda. Además, reprochan que la Fiscalía no ha aportado pruebas directas para sostener su acusación y afirman que ha mantenido una actitud del todo intransigente a lo largo de toda la instrucción. Según afirma la propia artista en el comunicado, la Fiscalía le reclama un dinero de sus giras internacionales y del concurso The Voice de un momento en el que aún no era residente en España, sino en Bahamas. Los tributos que Shakira supuestamente defraudó son el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el patrimonio, sumando entre los dos un total de 14,5 millones de euros.